El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, confirmó que en el próximo mes de septiembre mantendrá un encuentro de trabajo con el presidente del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez. Así, tras lamentar la pérdida de tiempo que ha supuesto el hecho de no haber tenido una reunión con el anterior presidente, Emiliano García Page se comprometió a exigir a Pedro Sánchez lo mismo o más que hubiese pedido a Rajoy. ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión en este viernes 20 de julio de 2018. Titulares, y comenzamos. Emiliano García Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, valoró positivamente la ampliación del objetivo de déficit. La subdelegada del Gobierno tuvo una reunión con la Plataforma Nacional 430. Izquierda Unida pide responsabilidades a Maite Fernández sobre la operación Cerrú. ¿Qué tal cómo están? Como ya han visto en la cabecera, Emiliano García Page ha firmado un acto celebrado en Talavera de la Reina que en el próximo mes de septiembre mantendrá un encuentro de trabajo con el presidente del Gobierno Nacional, con Pedro Sánchez para tratar asuntos de interés regional, sobre todo, o uno de ellos, la política del agua. El jefe del Ejecutivo Autonómico reconoció que cada día que pasa se le ocurren más cosas que pedirle al presidente y advirtió que comprometerá a Pedro Sánchez a que haga una afirmación tasativa para que se ponga blanco o sobre negro en el calendario de las grandes preocupaciones de la región como la materia del agua. En el mes de septiembre me voy a reunir con el presidente del Gobierno. Les juro por lo más sagrado que me hubiera gustado mucho reunirme con el anterior, con Rajoy. Tres años esperando que me recibiera. Y yo no le iba a complicar la vida como Torran y como Puigdemont, como comprenderán. Al contrario, he sido como presidente de aquellos que le han ofrecido apoyo y lealtad al Gobierno de España cuando se ha tratado de España. Incluso los que se han dejado muchos pelos en la gatera cuando hubo que apostar porque en España se pararan ya las elecciones y hubiera un Gobierno, aunque no fuera el mío. Algunos nos hemos dejado mucho en esa gatera. Y, sin embargo, tengo que decir, no lo voy a decir ya ni siquiera como reproche, que hemos perdido tres años en esa interlocución con el Gobierno y que en septiembre tienen mi compromiso, se lo digo a todos los que me acompañan, señor alcalde, a ti también, que a Pedro Sánchez le voy a pedir lo mismo que le he pedido a Rajoy. Por otro lado, y respecto a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este jueves, García Pájez señaló que tuvo ocasión de intercambiar opiniones con el presidente Pedro Sánchez y con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al respecto de este órgano del Ministerio de Hacienda. Ni más ni menos que con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto que es un organismo que parece que no tiene importancia, créanme, es infinitamente importante para los próximos años en lo que a los proyectos que tenemos en marcha, ayuntamientos, diputaciones y, particularmente, las autonomías, queremos sacar adelante. Espero que se abra un escenario de mejora, para entendernos, de desahogo. Hay que quitarle al menos dos agujeros al cinturón que aprieta particularmente a los servicios públicos más esenciales. Así se lo trasladé ayer al Gobierno y lo hizo de manera expresa al consejero de Hacienda. Hace una semana, la subdelegada del Gobierno tomaba posesión en Ciudad Real y uno de sus primeros objetivos es mantener una reunión con la plataforma de la Nacional 430. Esta reunión tuvo lugar este jueves para explicarles que va a pedir, o eso es uno de sus objetivos, que haya una variante de esa Nacional 430 que, como ya saben, tiene tantos accidentes. Herreros le transmitió el compromiso tanto del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha como de ella misma en considerar su demanda como una necesidad prioritaria, entendiendo que es un punto sensible para los alcaldes y los vecinos de esta zona. El jefe de la Unidad de Carreteras, Juan Antonio Mesones, presente en la reunión, informó a los 11 alcaldes que asistieron al encuentro de las actuaciones que ha venido realizando el Ministerio de Fomento en la Nacional 430, tanto de proyectos de conservación del firme como de señalización y mantenimiento. Por otra parte, está pendiente el estudio informativo de la opción del Corredor Norte sobre la que los ediles presentes mostraron su interés por conocer su estado de tramitación. Vamos con la información de la Diputación Provincial de Ciudad Real, porque el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, recibió este viernes al alcalde de Villamayor de Calatrabajo, Antonio Callejas, un municipio que ha recibido en lo que va de legislatura unas ayudas por valor de más de 600.000 euros. Esta importante aportación económica ha sido aplicada en diversas actuaciones, entre ellas la realización de obras, el arreglo de caminos y el adecentamiento de la localidad. Destacan entre las inversiones las cantidades recibidas con cargo al Plan de Empleo, una iniciativa que ha permitido que los parados de Villamayor hayan podido acceder a un salario y se acreditaban cargas familiares también a prestaciones una vez finalizado el contrato. Una de las obras que ha gozado especialmente del apoyo de la Diputación es la construcción de una vivienda tutelada para mayores. Seguimos con la información de la Diputación Provincial de Ciudad Real porque José Manuel Caballero también recibió a los 38 bomberos que ya prestan servicio en ocho de los nueve parques que contiene el consistorio en toda la provincia. 38 bomberos y una auxiliar administrativa han tomado posesión en el Palacio Provincial con el recibimiento del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, acompañado de los diputados provinciales y por los miembros del Consejo en representación del Partido Socialista y Partido Popular. Parte de los bomberos que han tomado posesión ya prestan servicio en ocho de los nueve parques que el consorcio tiene distribuidos por toda la provincia. También han escuchado al presidente sobre su compromiso con la inversión pública al cuerpo. Les han reconocido la trascendencia social que tiene su trabajo en tanto que contribuye a aumentar el grado de seguridad de los ciudarraleños con independencia del lugar en el que viven, ha asegurado mejoras en las plantillas y aumento más renovación de los medios del servicio para lograr más efectividad en su trabajo por el bien de todos. El consorcio tiene un costo importante, permítanme que se lo recuerde porque al fin y al cabo hablamos de recursos que son públicos. El consorcio tiene un presupuesto de 16 millones y medio de euros. Más de la mitad lo aporta la propia institución provincial, la Diputación, y el resto los ayuntamientos, a través, lógicamente, como digo, de los recursos que recaudan de los ciudadanos. Y eso nos permite que una provincia como esta, con una población de 500.000 habitantes, como les digo, y con 20.000 kilómetros cuadrados, tenga un nivel muy alto de seguridad y de protección. Y eso es gracias a vosotros. Seguimos con información política porque en este caso ha sido el grupo político de Izquierda Unida quien ha pedido responsabilidades a la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, en relación a la operación Cerro. Puerto Llano saltó hace unos días a medios nacionales por el sonado caso de corrupción ya conocido como Cerro. Después de unas jornadas intensas en la ciudad minera, Izquierda Unida valoraba esta mañana en rueda de prensa la posición de los diferentes grupos políticos al respecto. Del Partido Popular dicen no entender que quieran lanzar una moción de censura, pues no ven una estructura de partido fuerte y se preguntan quién lo va a liderar. En primer lugar, nos sorprende las declaraciones del Partido Popular diciendo que va a liderar una moción de censura, un partido que a nuestro juicio está en claro retroceso social, político y electoral en Puerto Llano y desde luego no sabemos si ha hablado con algún otro partido político. Creemos que es consciente de que no tiene mayoría como siquiera para poder presentar una moción de censura. Como digo, no han hablado con ningún partido político que nos conste. Desde luego podemos certificar que con Izquierda Unida no han hablado para poder presentar o no tal moción de censura y que, por lo tanto, no comprendemos esas declaraciones. En cuanto al Partido Socialista, Izquierda Unida manifiesta que no hubo reacción alguna por parte del equipo de gobierno de Puerto Llano. Les piden una postura más firme ante un caso de corrupción del que la primera DIL, según Izquierda Unida, debería haber aportado más información antes de la intervención policial en el Ayuntamiento. Izquierda Unida quiere que los socialistas asuman responsabilidades si bien es cierto no aclaran si pedirán el cese o la dimisión de Maite Fernández. Nos preocupa también, como decía inicialmente, la no reacción del Partido Socialista. Esperábamos que ante la gravedad y excepcionalidad de los acontecimientos hubiera una reacción más firme por parte del Partido Socialista en todos los ámbitos. Sin embargo, quieren hacer pensar a la ciudadanía que no ha sucedido nada o que lo que ha sucedido ocurre de forma habitual en ayuntamientos de España o, como decía, de nuestra provincia. Cosa que está totalmente alejada de la realidad. Por este caso de corrupción han sido detenidas nueve personas y catorce investigadas. El exalcalde Hermoso Murillo está citado a declarar el próximo día 31 de julio. Ante esto, ha habido respuesta del Partido Socialista ¿y de quién? Pues del deputado regional Miguel González Caballero. Pedimos a Izquierda Unida que no haga seguidismo de la estrategia de destrucción contra Puerto Llano que plantea la derecha y el Partido Popular. Todo el mundo sabe que este equipo municipal es un equipo nuevo que trabaja con transparencia y que defiende los intereses de Puerto Llano. Por lo tanto, a Izquierda Unida para trabajar por Puerto Llano todo lo que quieran. Ahí nos van a encontrar. En hacer seguidismo al Partido Popular y a la derecha contra nuestra ciudad indudablemente no nos van a encontrar. Vamos con la información de la actualidad del municipio de Ciudad Real Alcázar de San Juan. El Gobierno de Alcázar de San Juan centra sus esfuerzos en la creación de empleo y en la protección de las personas más desfavorecidas por la crisis de los últimos años. El próximo 24 de julio se abre el plazo de inscripción para los planes de empleo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. La hoja informativa y el número de cita pueden recogerse ya en el Servicio de Orientación Laboral ubicado en el Centro Devis. Se trata de los planes de empleo que el consistorio pone en marcha en colaboración con la Diputación de Ciudad Real, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo. Se ofertan un total de 81 plazas en diferentes servicios municipales, especialmente los relacionados con el mantenimiento de la ciudad. A pesar de ser una ciudad con 31.000 habitantes, Alcázar contribuye al desarrollo sostenible de su entorno más rural, por lo que la ciudad forma parte del Grupo de Desarrollo Rural Mancha Norte. La Cooperativa San Lorenzo de la Pedanía Alcazareña de Alameda de Cervera ha conseguido recientemente la Gran Medalla de Oro Airem 2018 por su vino Gran Prior de Alameda. El premio, concedido por el jurado de Airem por el Mundo, destaca el toque frutal, fresco y de paso ligero de este elaborado adaptado al gusto del consumidor. La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, entregó el reconocimiento al presidente de la cooperativa, Miguel Casero, y recordó el esfuerzo que esta empresa está realizando para mejorar sus instalaciones y contribuir al futuro sostenible de la localidad. El pasado año, la cooperativa recibió una ayuda de 66.000 euros procedentes del programa Proder para renovación tecnológica, que cubren el 45% de la inversión ya realizada para mejorar la producción de blancos. Y lo hemos enfocado fundamentalmente a la calidad de nuestro producto, a elaborar un vino cada vez mejor y que en la bodega hubiera esos medios para elaborar la calidad suficiente. Una vez más, el deporte vuelve a ser noticia en Alcázar. El tenis de mesa alcazareño tendrá un equipo femenino en Primera Nacional la próxima temporada. Así lo adelantó el presidente del club, José María Bobo, en la clausura del campus de verano de este deporte. Tenemos una noticia casi nueva, que es de casi reciente, que el año que viene vamos a seguir, vamos a salir con un equipo de primera división de niñas, el primer equipo que va a salir de niñas, que nunca se han jugado las niñas por su lado, entonces eso a nivel nacional. ¿Qué intentamos desde el actual equipo de gobierno? Que nuestros niños y nuestros jóvenes se acerquen al deporte como método no solo de tener forma física, sino también de tener forma mental, por lo tanto que se formen en valores, en los valores que aporta cada uno de los deportes en las distintas disciplinas. El equipo será el único de la provincia en esta categoría y el segundo en Castilla-La Mancha. Lírico, poético, romántico. Sí, 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 algo poético. Un sí es no es romántico. Pues entonces la canción del olvido no se hable más en romántico. La canción del olvido consiguió llenar de nuevo la plaza de toros de Alcázar en la noche que los escenarios de verano dedican a la zarzuela. Terminamos esta primera parte de los servicios informativos de IMAX Televisión con un reportaje sobre las actividades de verano que se están realizando en Puerto Llano. Un reportaje que han realizado nuestros compañeros Fran Sánchez y María Jara. La Escuela de Verano del Centro de Juventud abre sus puertas amenizando las vacaciones de los niños y niñas de Puerto Llano. Con un amplio horario, niños y niñas de 5 a 13 años acuden al Centro de Juventud durante el periodo de verano que elijan. Mes, quincena o semana con un amplio horario que incluye aula matinal. Los tenemos divididos en grupitos, sobre todo para que las actividades estén adaptadas a su edad, lógicamente. Las instalaciones del centro permiten disfrutar de múltiples actividades como cocina, gimnasio, cine y charlas educativas que tienen el objetivo de transmitir unos valores positivos a los pequeños. Entonces tenemos talleres desde un poquito de cocina, por ejemplo hoy están haciendo polos de zumo de naranja natural, ellos ya exprimen su naranjita, tal. Tenemos actividades desde cine, de deporte. Ayer nos visitaron las chicas de rugby. Un total de 13 monitores cuidan a los pequeños día tras día desde el 25 de junio hasta la primera semana de septiembre. Todos ellos formándose con anterioridad para garantizar el bienestar de los niños y niñas que llegan a la escuela. Pues estuvimos haciendo el curso de monitor durante estos meses de atrás con la empresa de AMEAP y terminamos la formación, tuvimos nuestras horas teóricas, nuestras horas prácticas, estuvimos con Michael García haciendo las horas prácticas, estuvimos visitando colegios, institutos y ya a partir de junio empezamos aquí con la empresa a trabajar, a preparar lo que es la escuela de verano del centro de juventud. Nada, está muy bien porque lo que hacemos ahora en la escuela de verano es lo que hemos aprendido durante el curso de formación. Un aprendizaje inclusivo que tiene en cuenta a niños y niñas con necesidades educativas y especial apoyo. Bueno, pues mira, realmente yo creo que es bastante positivo sobre todo porque le evitamos muchas horas perdidas en el día en el que pueden dedicarse a lo mejor a esa maquinita, a todo ese tipo de cosas que bueno, está bien, no está mal, pero durante unas horitas al día, no toda la mañana y la verdad es que luego se lleva muy buena experiencia, simplemente el hacer cosas que no harías de forma habitual, por ejemplo, el rugby, por ejemplo, o a lo mejor no les da por coger y hacer un pastelito como estuvimos haciendo el otro día, ¿sabes? Ahí en sus casas y tal, pues bueno, son experiencias que se llevan y además se llevan con los amigos, compañeros, muy bien. El entretenimiento está asegurado en la escuela de verano y la sonrisa de los pequeños lo demuestran. La sala de juegos. ¿Y qué juegos tenéis? Pues un jugolín, de hockey y muchas cosas más. Y también hemos ido a bailar en el gimnasio y jugar. ¿Dónde? En la escuela de... a las bodas. ¿A las bodas? Podemos hacer lo que sea y tiene muchos, muchos juegos. El patio. El patio, ya que jugáis. ¿Eres tu juego favorito? Papas y mamás. La asociación de arañazos de Puerto Llano ha hecho pública una denuncia cursada por una persona ante la Guardia Civil por el abandono y maltrato de seis gatos recién nacidos en Hinojosa de Calatrava. Entrevista con el entrenador del Calvo Sotelo de Puerto Llano, Andrés Viñas. Y les mostramos la exposición en el Museo de la Mercedes de Ciudad Real Capital llamada Sangrar Luz. Pues comenzamos pues esta segunda parte de los servicios informativos de IMAX Television pues con esa noticia que no nos parece muy humana y es el abandono de seis gatitos recién nacidos en Hinojosa de Calatrava. Un abandono que ha denunciado la asociación de arañazos de Puerto Llano. Los animales fueron depositados en un contenedor de basura entre los residuos dentro de una bolsa algunos de ellos aún con el cordón umbilical. Arañazos ha manifestado su indignación ante el incremento de las llamadas de auxilio ante casos como este en el último periodo y la falta de recursos para afrontar el aumento del trabajo que llega a la asociación. El descenso de las adopciones en la época estival y la falta de solvencia económica para afrontar los cuidados de los animales impiden cubrir los gastos veterinarios. Un mensaje que la asociación quiere trasladar a los gobernantes locales para que sustituyan las reuniones por respuestas. Global Caja patrocina los deportes. Ya saben que esta semana inició la pretemporada el calvosotero de Puerto Llano en su vuelta a tercera división y Master Division ha entrevistado al entrador del equipo azulón Andrés Viñas. Bueno Andrés inicio de una temporada parece que ha pasado nada desde el final de liga desde ese ascenso a tercera división y vuelta al trabajo. Sí, yo creo que no hemos llegado a acabar la temporada y la hemos lanzado una con la otra pero realmente cuando hemos estado un poquillo fuera del terreno de juego nos picaba ya el gusanillo de querer volver porque yo creo que al final es lo que realmente nos gusta nos atrae nos seduce y estamos deseando volver a entrenar y bueno apasionante difícil exigente con muchos compromisos y con ese nivel de exigencia máximo pero bueno contento ilusionado y con la máxima predisposición al trabajo. ¿Cómo ha visto los jugadores al llegar? Pues como lo que decías el año pasado que están deseando jugar. Sí, se caracterizan por eso fundamentalmente que tienen una lesión que tienen unas ganas tremendas de querer hacer cosas sabemos que tienen que seguir dando pasos al frente no nos vale con lo que hemos venido haciendo habitualmente este tiempo de atrás y tenemos que seguir creciendo como futbolistas tanto a nivel personal como deportivo yo creo que es un aspecto fundamental en los que hay que hacer mucho hincapié y creo que tenemos que trabajar mucho el factor mental para que ellos se den cuenta de que están compitiendo por méritos propios y que nadie les ha regalado nada. Dos fichajes hasta ahora vamos a hablar de uno en uno Quique Reguero que lo conocéis a la perfección. Sí, bueno un futbolista contrastrado que venimos a que nos dé un salto de calidad también y que generamos más competencia dentro del grupo que sabemos que a nivel deportivo nos puede dar muchas cosas que a nivel humano conoce muy bien las instalaciones que conoce bien al grupo que conoce a los compañeros que conoce la dinámica de trabajo que queremos llevar y que seguro que nos ayuda a conseguir objetivos. Y uno de Ciudad Arral Álvaro Huertas que viene a hacer una gran temporada en Guadalajara en tercera división. Sí, un futbolista que también conocemos que también hemos tenido aquí el placer de poder disfrutar de él y poder haber trabajado con él creo que ha sido muy fácil la sintonía de ambos para que vení porque su mayor predisposición era tratar de venir aquí al calcio teleopordiano es un futbolista que nos puede dar alternativas que nos puede dar diferentes posibilidades que lo podemos utilizar de medio centro o posicionar que lo podemos utilizar de central en un contexto a lo mejor más pequeño que nos pueda ayudar a aumentar el nivel de competición dentro del grupo en los entrenamientos y que yo creo que eso al final también es muy importante para que el resto del grupo siga creciendo. Decían las informaciones que buscáis cuatro refuerzos más o menos más ¿es cierta esa información? ¿Estáis buscando pues jugadores para dar un salto de calidad a la base de puerto ya no que tenéis, supongo, ¿no? Sí, es cierto que llevamos peinando el mercado desde prácticamente acabar la competición yo creo que tenemos que estar al tanto de todo ver cuáles son las posibilidades en las que podemos alcanzar el mercado en tercera división creo que se ha puesto con unos límites que creo que no son normales está fuera de órbita muchos futbolistas creo que se están yendo muchos de ellos a cuatro dígitos pero siempre y cuando haya clubes que lo puedan permitir y que lo puedan pagar me parece perfecto me parece idóneo y que al final creo que hace vistos a la competición otra cosa sería que haya equipos que no puedan pagar lo que prometen y yo creo que eso sería en perjuicio sobre todo a la competición porque al final estaría adulterada no hemos podido acceder a ciertos futbolistas con los que hemos hablado hemos estado ahí también en contacto con algún futbolista que parecía que estaba cerca y al final por motivos laborales no ha podido compaginar no se quiere comprometer y que en octubre o noviembre tuviese que dejar el equipo y yo creo que eso también es digno de agradecer seguimos buscando a ver qué posibilidades tenemos dentro de ese mercado tratamos de de tener diferentes alternativas un defensa un medio centro un delantero siempre y cuando veamos que puede compaginarnos dentro del grupo sobre todo que a nivel humano sea muy bueno y que a partir de ahí a nivel deportivo veamos que nos suma si vemos que no nos suma desde el punto de vista deportivo ni humano pues evidentemente seguiremos confiando en lo que tenemos porque yo creo que que se merecen también ese plus de apoyo y que tienen sobre todo mentalmente un punto muy grande que es que quieren seguir creciendo y eso creo que es fundamental subir a tercera división también implica otros torneos de pretemporada pero que al final y al cabo son torneos que a todos nos gusta competir el trofeo de la Junta de Comunidades que disputaréis contra el Mora ¿para eso te cambia la pretemporada o lo asumes como parte de la competición también? Bueno tenemos que asumirlo como tal pero yo creo que al final condiciona mucho el plan que podríamos tener establecido entre otras cosas por las normas establecidas para la competición nos vamos a encontrar un primer partido que directamente es competición y que solamente podemos hacer seis cambios como consecuencia de ellos que solo pueden jugar 17 futbolistas y yo creo que al final eso también modifica un poco los planes que podemos tener de repartir minutos en pretemporada de ver futbolistas que queremos ver a lo mejor probándolos en diferentes situaciones en diferentes contextos y eso al final condiciona un poco pero es lo que hay tenemos que adaptarnos al máximo no podemos tener ningún tipo de inconveniente en ese aspecto y tenemos que afrontarlo con ilusión porque al final yo creo que también puede ser una prueba para ver que es realmente lo que nos vamos a encontrar en la competición y que los futbolistas vean que tienen que seguir dando pasos al frente que es lo fundamental Y la pregunta que siempre hacemos los periodistas en estos inicios de pretemporada las típicas agujetas de tus jugadores las típicas ampollas que supongo que ya estarán saliendo ¿no? Sí y sabemos que al final también tenemos que manejar diferentes contextos llevamos dos sesiones de entrenamiento una en césped natural caído sobre ruedas una en césped artificial que desprende más calor que es mayor inconveniente para los futbolistas que ya se quejaban de las ampollas como mencionaba pero forma parte de esto se han tirado un tiempo descansando desconectando ahora es verdad que tenemos que volver a cambiar la mentalidad desde el punto de vista que ya estamos trabajando que se ha acabado el verano desde el punto de vista deportivo y que tenemos que empezar a la muerte que tenemos que trabajar mucho y sobre todo aparte de trabajar mucho tenemos que trabajar lo mejor que podamos para llegar a las mejores condiciones posibles Onda Cero Puerto Llano y el programa Puerto Llano en la Onda dirigido por Julián Camacho recibió este viernes a la alcaldesa de Carrión de Calatrava Ana María López y al concejal de Festejos y Hacienda Jeremías de Aro este es un extracto de la entrevista que se ha realizado en la mañana de este viernes mañana es la inauguración con ese corte de cinta con ese pasacalles con los amigos con la banda con la corporación nos acompañarán los zagales la dama y reina de las fiestas y desde aquí pues invitarles a todo a que dejen ahora mismo la provincia de Ciudad Real que te está viendo y te lo han demostrado que te están viendo en tu pueblo a través de más televisión nos han dado una foto entonces tienes la provincia de Ciudad Real a tu entera disposición para que invites a la gente para que del 21 al 28 vaya en la carril al 28 y casi al 29 porque tenemos otra cita en el buen restaurante que estamos hablando de Casa Pepe tenemos la comida de los jubilados asociación de jubilados Santiago Apóstol ahora hablamos de eso porque para eso Jeremías se ha traído el programa para que no lo pueda contar por si acaso la alcaldesa tiene que invitar ahora a toda la gente de la provincia de Ciudad Real para que vayamos del 21 al 29 a Carrión de Calatra eso es para que mañana 21 abandonen y dejen la rutina del día a día y que nos acompañen a las fiestas a vivir en esas fiestas con el amor que nos caracteriza con ese respeto con esa armonía que van a ser muy bien recibidos y a pasar esos buenos momentos que yo les deseo a todos y grandes momentos y que Santiago Apóstol no hay que olvidarse que la fiesta pues se engloba mucho porque en Carrión es un pueblo como hemos dicho muy vivo y muy dinámico y tenemos actividades pues de deporte de demostración gastronómica para los críos pues hay actividades infantiles hinchables el domingo es el día de la bici para los jubilados para los jubilados su copla su flamenco su concurso de limonada que nos van a hacer la asociación que rica eso es al domingo o sea que hay un amplio abanico de actividades que nos van a acompañar el deporte no nos podemos olvidar de la devoción y ese culto al patrón a Santiago Apóstol que de aquí le vamos a desear que bueno todo lo mejor que nos tenga que venir y que nos ayuden estos avatares de la vida vamos ahora con nuestra nota cultural de cada viernes y es que en el museo de la merced en Ciudad Alcapital hay una exposición llamada Sangrar luz disfruten de ella Sangrar luz la exposición del autor Ignacio Llamas es una invitación a la reflexión sobre un principio esencial de la obra de este autor en cuya construcción es básico el diálogo entre la materia estática y el imperceptible flujo de la luz en esta exposición se invita a la introspección y da la posibilidad de que el ser humano se encuentre a sí mismo pudiendo intimar se juega con la luz y la ausencia de luz también con el sonido y el silencio y con la música y la relajación un arte que para el autor Ignacio Llamas significa desnudarse mostrar sus sentimientos a través de un conjunto que forma una única pieza efímera el protagonista el ser humano pero también el espectador además en el caso de Llamas esto va unido a otra presencia necesaria aquella cuya naturaleza viene definida por la ausencia de luz la sombra para comprender esta exposición el autor necesita generar atmósferas el sonido permite eliminar los ruidos exteriores algo ineludible en el proceso de purificación de la creación la música actúa como filtro de esos ruidos ciertas piezas ciertas formas de música son parte esencial del entramado de las obras y contribuyen de manera principal a la construcción de sus atmósferas Sangrar luz es por tanto la última estación de ese viaje que Ignacio Llamas inició hace casi tres décadas ampliamos información por ahora en nuestro formato de breves El Tribunal Supremo condenó a cinco años de cárcel al hombre que fue absuelto de abusos sexuales a su sobrina menor de 13 años por la audiencia provincial de Ciudad Real tras aceptar el recurso de casación interpuesto según el recurso los magistrados del Tribunal Supremo que valoraron el recurso contra la sentencia de septiembre de 2017 coinciden plenamente con la Fiscalía de Ciudad Real y en la que recurrían a la absolución después de que la sentencia destacara la credibilidad del testimonio de la menor en el que no apareció contradicciones y valorara la simperosimilitud de la imputación y la corroboración de su testimonio El pintor granadino José Piñar fue distinguido con la medalla de oro de la 79 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas por su obra Sin Título Se trata de una pintura geométrica abstracta que fue elegida por unanimidad por el jurado que falló al certamen que convoca al Ayuntamiento de Valdepeñas y está dotado con 15.000 euros en metálico Las cuatro personas que fueron detenidas por un presunto delito de desvío de dinero público de las cuentas del Ayuntamiento de Guadalmez tras la denuncia presentada ante el juzgado de instrucción número 1 por la alcaldesa socialista de la localidad Ana Isabel Muñoz están en libertad desde hace tiempo a la espera de la evolución del procedimiento La fase de instrucción se encuentra muy avanzada y a la espera de su transformación de diligencias previas el procedimiento correspondiente que determina el juez para continuar su tramitación Antes de acabar con la información vamos con la foto del día de este 20 de julio de 2018 La agrupación musical de Ciudad Real volverá a ofrecer sus tradicionales conciertos de verano después de que la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Ciudad Real aprobara este jueves la adjudicación de este contrato que ahora debe ser ratificado Recuerden que tienen un modo de conectarse con IMAX Televisión con los servicios informativos de IMAX Televisión si tienen alguna pregunta alguna sugerencia o alguna crítica y ese correo electrónico es informativos arroba imastv.es les repito informativos arroba imastv.es antes de desearles buen fin de semana o ya se lo deseo buen fin de semana a todos recordarles que el próximo lunes Onda Cero Puerto Llano volverá a estar con ustedes para mostrarles toda la información de la ciudad industrial a las 8 y 20 de la mañana con los servicios informativos y a partir de las 12 y media con Puerto Llano en la Onda dirigido por Julián Camacho los servicios informativos de IMAX Televisión volverán a las 7 y media de la tarde ahora les dejo con lo que hemos ido adelantando durante toda la semana con la pregunta semanal de IMAX Televisión ¿quién prefieren ustedes? ya saben hay un congreso nacional del Partido Popular este fin de semana en el que se elige al presidente nacional ¿a quién eligen? ¿a quién prefieren? ¿a Pablo Casado o a Soraya Sáenz de Santa María? sonrían y sean felices buen fin de semana y hasta el lunes adiós vaya pregunta hombre a mí me gustaría una mujer a ver para probar a ver a las mujeres a ver cómo van ¿no? a mí me gusta más el hombre casado porque Soraya antes han estado en el ¿cómo se dice? en el gobierno y no han hecho nada yo prefiero Soraya por la trayectoria que tiene como presidente que ha sido me parece que se lo merece pues la verdad es que lo estoy dando vueltas y no sé a qué carta quedarme a mí me da exactamente igual haciéndolo bien que lo hagan bien me da exactamente igual hombre pues yo creo que ella la muchacha para qué casado Soraya casado no opino porque no me gusta ningún partido casado a Soraya por ninguno a mí me da igual lo mío me da igual uno que otro porque van a hacer lo mismo uno que otro a mí me da igual ni uno ni otro pues no me voy a venir por esa mañana hoy me has hecho una pregunta y que es que no prefiero ninguno soy de izquierdas bueno pues Pablo Casado es Aznar y Soraya Saez de Santa María es el aparato del partido así es que tienen un problema muy serio yo confío en que salga un candidato que realmente renueve y limpie un partido necesario para que la democracia siga funcionando bien a Soraya por ejemplo al mejor pero eso todavía no no está la cosa muy clara yo me imagino que el que salga será porque los que lo eligen verán las cosas más claras pero desde luego no está muy 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 a ninguno a Cospedal naturalmente sí a Cospedal así como ha habido era esa la pregunta sí bueno no exactamente de los que hay ahora por el Cospedal ya no está ya ya bueno sí pues a mí me da igual pero que que pongan orden que pongan orden y le digan aquí estamos un golpe en la mesa y decir aquí estamos a ninguno a Soraya pues yo prefiero a Soraya pues para mí todos son iguales o sea que que el que salga va a seguir haciendo lo mismo yo a Soraya de Santa María también me quedan todos bien no vimos la Soraya que el muchacho o como es el muchacho o que me acuerdo sí Pablo sabes pero la Soraya me encanta la verdad pues Soraya del PP ha casado pues a Pablo yo estaba muy ilusionado con la nuestra con Cospedal pero bueno las cosas en la política ya sabe como son entonces bueno pues yo creo que Pablo va a ser un buen sustituto de Rajoy los dos creo que son buenos los dos pero creo que Pablo Casado sería un buen presidente no tengo nada en contra las mujeres que coste pero que creo que Pablo Casado será mejor presidente del PP y posiblemente mejor aspirante a la presidencia del gobierno de España en el año 2020 me parece que es verdad pues esa es mi opinión me da igual porque todo va a ser igual si sale Santa María va a salir lo que Rajoy y si sale el otro va a salir lo de Aznar menos ladrones los que sean ha casado en política no quiero saber nada de nada de nada y perdone usted Repsol te ofrece el tiempo en Castilla-La Mancha cielos despejados con temperaturas sin cambios significativos en Ciudad Real cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas en ascenso vientos flojos de componente oeste en Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero ascenso en Tomelloso cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde viento flojo de dirección estable y temperaturas en ascenso en Alcazar de San Juan cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios vientos flojos de dirección variable en Manzanares intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambios vientos de dirección oeste flojos en Valdepeñas cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables finalmente en Almaden cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas mínimas vientos de dirección oeste flojos Repsol te ha ofrecido el tiempo Si te ha gustado este vídeo suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! ¡Gracias!